Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Bueno, hoy nos encontramos aquí disfrutando de los caracoles escaladores. No se os sorprende, no sé si habéis últimamente paseado por el campo y en estos meses de verano, julio, agosto, septiembre, pues los caracoles se ponen a escalar. Es curioso, curiosísimo, si los ves ahí, todos a escalar. Se ponen a escalar, pues bueno, porque hay que hacer un poquito de deporte y de vez en cuando les gusta estar en forma. No, es coña, es coña, no es por nada de esto. Es una cosa curiosa porque los caracoles lo que hacen es huir del suelo. Huyen del suelo caliente en los meses de calor porque si no se deshidratarían, se deshidratarían y morirían. Entonces, ¿qué hacen? Trepan a lo alto de las matas, los matorrales, los pequeños arbolitos y hacen una especie de hibernación, aunque si estamos pensándolo bien, si hablamos de julio, agosto y septiembre, hibernación queda raro, sería veranación. Aunque no sé si veranación existe, porque creo que me la acabo de inventar. Bueno, dicho esto, como curiosidad, pues cuando vamos paseando por el campo y nos paramos a observar, pues tenemos la inmensa suerte de ver cosas curiosas. Si además somos un poquito frikis y un poquito curiosos, pues también tenemos la oportunidad de investigar un poquito y buscar a ver el por qué ocurre esto. Y pues bueno, la explicación es la que os acabo de comentar. Los caracoles pasan el verano haciendo su particular hibernación, subidos a lo alto de las matas, hacen un poquito de ejercicio, escalan y así pasan el verano evitando la deshidratación. Dicho esto, os invito a que disfrutéis de vuestro entorno, a que seáis curiosos y a que, sobre todo, seáis felices. Soy David Ariza y vivo para poner en valor vuestro entorno.